... ... ... ... ... ... Perdón, llevaron las vocales. Cuales? Escúchame. Si aquí tomándose otro troo. This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algún día que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pide amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va ¡Es mi parrón! Perdón, llevaron las vocales Escucha Este es el remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido mi amor muy demasiado difícil Hay alguna que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pide amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va ¡Everybody!